La edición es un proceso en el cual se unen imágenes, sonidos, efectos y gráficos para darle forma a un programa de televisión o a un video. Con el paso del tiempo, este proceso ha cambiado. Veamos. Otro de los cambios interesantes, significativos e importantes fue el proceso de edición. Cuando editábamos en tres cuartos o en beta cam, en sistema análogo o en cinta, no nos podíamos equivocar. Teníamos que ir poniendo un ladrillo sobre otro, sobre otro, sobre otro. Teníamos dos canales de audio, que para multiplicarlo a cuatro teníamos que hacer una cantidad de movimientos y maniobras raras. Para hacer disolvencias encadenadas era un rollo con tres máquinas, sincronizar, pegar. Pero todo eso lo que nos dio los realizadores fue, nos afinó el montaje, en saber contar las historias por corto. Cuando yo inicié, inicié con las máquinas U-Matic o tres cuartos, que eran unas cintas que tenían tres cuartos de pulgada, por eso se llamaban tres cuartos. Era un formato pesado, era un formato demasiado lento a comparación de lo que tenemos ahora en la parte digital. Pero me gustaba ese tipo de edición, era una edición muy limpia, donde todo tenía que ser muy bien planeado. No daba mucho margen de error. El realizador tenía que estar siempre con las cosas muy claras para poder llegar y sacar un buen producto. El proceso de la edición en tres cuartos era, aparentemente era muy sencillo. Habían muchas conexiones, las máquinas todas tenían que estar interconectadas, ya fuera a través de una switcher, si tenías dos máquinas player, o si solo tenías una, simplemente conectabas una máquina con la otra, y una emitía y la otra recibía. Cuando teníamos dos máquinas player, significaba que en esas dos máquinas teníamos, en cada una teníamos material de edición, y había un récord que era nuestro máster. Es como ir haciendo una salchicha, y si vas metiendo carne en la salchicha, luego no puedes cambiar la salchicha que metiste al principio. Esa es más o menos la metáfora que podemos utilizar. Y es que uno empezaba a editar y en el minuto 15 no podía decidir cambiar un testimonio que estaba en el minuto 2. Luego, si metías en el minuto 2 el testimonio, ese era, a menos que hicieras un inserto. ¿Qué problema era con los insertos? Que como era análogo, entonces los cassettes perdían generación. Se llamaba, eso es un cassette que tiene tantas generaciones, y tenía una vida útil. Un cassette no se podía regrabar y regrabar tantas veces porque empezaba a generar ruidos en la imagen, en el sonido. A la hora de grabar, camarógrafo con asistente, ellos se encargaban, camarógrafo de grabación, con el asistente de sostener la máquina que grababa y estar muy pendiente en el proceso de pietaje. ¿Qué era el pietaje? Hacer una descripción clara en tiempo y de qué es lo que sucedía en cada plano. Eso lo recopilaba el realizador y el realizador ya se iba a la parte de visualización y ahí se encargaba de escribir y empezar a anotar los tiempos de lo que necesitaba. Al momento de llegar a la edición ya llegaba con esos tiempos muy claros y esa era la manera de montar. Cuando llega el cambio al formato de Betacam, pues la calidad en el video era mucho mejor, las máquinas eran mucho más rápidas, los controles de edición o los que remoteaban las máquinas eran mucho más rápidas que las de tres cuartos. Las máquinas tres cuartos eran muy imprecisas al momento de hacer unos cortes exactos. Cuando llega el mundo digital nos cambia el chip y lo que hay que entender fundamentalmente es que la máquina posibilitó la transferencia de archivos, el poder hacer ediciones mucho más rápidas. Entonces era muy interesante el sistema análogo porque nos daba las herramientas para contar los relatos de una forma adecuada, coherente y clara para el espectador. No que la tecnología se encargue muchas veces de tapar los errores que no dice bien en mi producción. Te invitamos a que sigas conectado con Saberte Ver. En el capítulo de mañana continuaremos desarrollando este tema. Para comunicarte con el Defensor del Televidente puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter arroba saberte ver y en Facebook saberte ver.